Esta gente se van a morir todas aquí en esta calle. Estos atabados. Mira, 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 mira. Eso es lamentable el caso. Hay una gente que están sufriendo después morir allá. Cuatro enfermos que están aquí ya en cama y se están muriendo los cuatro. Kevin Cruz, por favor, si tú no puedes hacer algo por Camboya, por lo menos, aunque sea, mándanos dos camiones de agua, por lo menos, aunque sea en la tarde y en la mañana, por favor. Tú sabes, nosotros hicimos la campaña política por ti y que nosotros, de ahí, de ahí, de ahí, para acá, lo que gastamos nosotros, Chelito, fuimos Guillermo, Tito Contreras y este servidor de Bolívar Reyes. ¿Y esto tiene asfalto aquí? Tiene asfalto, Matías. Métale algo de asfalto a esta calle, por lo menos, cuando lo vamos a morir todos aquí. ¿Había asfalto aquí y fue lo que estoy, que le iban a asfaltar? Entonces, sí, porque cuando estaba la ciudad de los canguros en la calle, por lo menos lo que pasaba, la gente de paso, pero ahora no, ahora no, ahora la gente es volada. Hay gente que se van a morir. Métale mano a esto, rápido, por favor. ¿El nombre es suyo? Bolívar Reyes. Es lamentable la situación. Mire, una pasola que viene ahí, mire. Mire cómo se le ve el poivazo, vea. Ah, una pasola. Es lamentable la situación. Es una pasola, imagínese. Imagínese después un camión, una camioneta. Esto se ve, lo que se ve fue una sola nube. Un poivazo acabando. Lamentablemente. Un poivazo acabando. Un poivazo acabando. Un poivazo.